En CDI y TechSubChile trabajamos siempre desde el corazón y con la convicción de que todas y todos merecemos una oportunidad para formarnos y crecer, porque las oportunidades deben ser para todos. Nuestro mayor reto es estar a la vanguardia, entendiendo el contexto en el que nos movemos y preparándonos siempre para un nuevo desafío. Pero nada de esto tendría sentido si tú no estuvieras allí. Apoyando lo que hacemos, contándole a todos tu experiencia en cada curso y emocionándote cada vez que juntos alcanzamos una meta. Por esto y mucho más queremos aprovechar este momento del año para agradecer, agradecer a las empresas que nos dieron su confianza y apoyaron nuestra causa. Agradecer todos los fondos internacionales que financiaron nuestros programas y potenciaron nuestras ideas. Agradecer a cada uno de los participantes que formaron parte de la gran familia CDI Chile y que se sumaron a este gran equipo a lo largo del 2021. Y por supuesto, agradecer a cada una de las organizaciones que forman parte de nuestra plataforma TechSubChile. ¡Ey! Y esto no termina aquí, porque ellos también quieren decirte algo desde el universo CDI y TechSubChile. Por un 2022 con más palabras en español. Por un 2022 donde tus sueños siempre estén por delante de tus miedos. Por un 2022 más humano y sin mascarilla. Que si lo creen, lo pueden crear. Así que vivan a propósito esta Navidad y siempre. Por un 2022 con mucha alegría y sobre todo salud para nuestras familias, país y la región. Por un 2022 más colaborativo. Por un 2022 con más encuentros y abrazos. Recibamos el 2022 full agradecidos y llenos de energía. Por un 2022 donde sigamos haciendo historia. Por un 2022 lleno de igualdad. Por un 2022 lleno de oportunidades para todos. Y que sigamos llegando a cada rincón de Chile. Por un 2022 en tribu y con más fotos. ¡Feliz Navidad y próspero año 2022! ¡Gracias!